Bueno, hay una maraña tremenda de información en torno al Fondo Monetario que me parece vale la pena intentar desenmarañar y aclarar un poco. En estos minutos que vienen te voy a contar qué es lo que tenés que saber del acuerdo con el Fondo Monetario y cuánto te puede cambiar en tu bolsillo en los próximos meses. Esta mañana el Fondo, en su último día antes de entrar en receso de verano, en vacaciones de verano, que para ellos la primera quincena de agosto es como la primera quincena de enero para el hemisferio sur, sacó un texto, una comunicación, donde anuncia que el personal del Fondo y el gobierno argentino llegaron a un acuerdo a nivel de personal técnico, a nivel de staff, sobre las revisiones del acuerdo firmado el año pasado por Martín Guzmán. Las revisiones son la quinta y la sexta revisión de aquel programa. La última que se hizo exitosamente fue la cuarta, la de marzo, pero en estas dos, en la de junio y en la que correspondería hacer en septiembre, Argentina ya incumple todo lo que había comprometido cumplir el año pasado. ¿Por qué lo incumple? Bueno, Sergio Massa y casi todos en el gobierno dicen que es por la sequía. La sequía que se llevó la mitad de la cosecha de soja y que hizo que se recaudaran muchísimo menos pesos en retenciones y en otros impuestos también, porque no es solo las retenciones, sino todo el movimiento que genera acá en el interior del país. Bueno, el acuerdo lo que dice es que va a haber un desembolso de 7.500 millones de dólares una vez completadas estas revisiones, quinta y sexta, y una vez aprobado por el directorio. Es decir, hay un acuerdo con el Fondo Monetario a nivel del staff técnico y el staff técnico dice que le va a entregar a la Argentina 7.500 millones de dólares, pero no ahora, sino en la tercera semana de agosto. La tercera semana de agosto es esa fecha porque vienen de vuelta de sus vacaciones de verano, pero justo es después de las PASO. Entonces, en estas próximas dos semanas, el gobierno queda a la intemperie. Sergio Massa lo que había dicho es que le iban a adelantar 10.000 millones de dólares y que se los iban a dar antes de las PASO, o sea que se los iban a dar la semana pasada. En realidad lo viene anunciando hace dos meses, pero siempre se posterga por una u otra cosa y el Fondo Monetario va corriendo el arco. Bueno, este anuncio de esta mañana era algo que ya esperaban a principios de esta semana. Después de que el fin de semana pasado el Fondo avisó que había una especie de pre-mini acuerdo que esto es en definitiva lo que termina confirmando hoy. El problema es que el lunes hay un vencimiento. El lunes hay un vencimiento por 2.700 millones de dólares. El martes hay otro por 600 millones de dólares que es de intereses. El de intereses, como ya es de agosto, se puede patear un par de semanas para adelante. Pero el del lunes, como es el 31 de julio, hay que pagarlo porque es el último vencimiento. Argentina se enfrenta entonces a una disyuntiva. O no paga y le dice al fondo, vamos a pagar solamente en la medida en la que ustedes nos den la plata para hacerlo, porque eso es lo que pactamos el año pasado. Yo me comprometo a hacer una serie de ajustes que estoy haciendo, venía haciendo, y que se arruinaron un poco por la sequía. Y ustedes nos iban dando la plata para pagar los vencimientos del programa de Macri. Eso es lo que podría argumentar el gobierno para no pagar. En ese caso entraría en atrasos. Entraría en una categoría que tiene el fondo que se llama Arrears. Y vos me decís, ¿qué me importa esto? ¿Qué me cambia? Bueno, entrar en atrasos con el Fondo Monetario es algo que pondría nerviosa a mucha gente. Y el lunes, en ese caso, podría subir el dólar y podrían caer los bonos y las acciones. Algo contrario a lo que está pasando ahora, cuando hay una especie de euforia por el anuncio de este preacuerdo con el Fondo Monetario, que, como les digo, todavía tiene que confirmar el directorio después de las elecciones. Ahora, la otra alternativa es garpar el lunes. Se puede pagar, pero con yuanes. ¿Por qué? Bueno, porque dólares casi no hay ya en las reservas del Banco Central. El gobierno amagó pagar con yuanes, de hecho ya pagó con yuanes el último vencimiento en junio de este año, hace un mes, pero ahora le dijo a Estados Unidos ¿Ustedes van a dejar que nosotros paguemos con yuanes íntegramente este vencimiento? Porque si hacen eso, lo que están habilitando es que China se convierta en el prestamista de última instancia. Incluso más que el Fondo Monetario, porque el Fondo Monetario se supone que auxilia a los países que están por caerse a un abismo financiero, pero en caso de que alguien le pague al fondo con plata China, bueno, China estaría diciendo, si te caes del abismo y te caes del fondo también, estoy yo como prestamista. Eso, obviamente, en una guerra por la hegemonía mundial entre Estados Unidos y China, es algo que no es estéril, no es inocuo, es algo que cambia las cosas. ¿Por qué? Bueno, porque a China le interesa que su moneda se use como reserva mundial, a Estados Unidos no le interesa que lo reemplacen como prestamista de última instancia, y al Fondo Monetario, que es el instrumento de Estados Unidos para prestarle a los países, bueno, medio se quedaría sin laburo en caso de que China se convierta en ese rescatista. Hasta el lunes van a estar negociando a ver si garpan o no y a ver cómo garpan. Lo más probable es que después del anuncio del acuerdo de hoy, la alternativa sea pagar. Pero hasta anoche, por lo que pude hablar, incluso dentro del equipo de masa, que uno asocia con Estados Unidos, que tiene a sus amigos en el Departamento de Estado, en el Tesoro, en el propio Fondo Monetario, incluso cerca de masa estaban evaluando la posibilidad de no pagar. Y esto habla para mí de un momento muy interesante en el cual se están trasvasando el poder, las potencias entre sí, y se lo están disputando en terrenos como, en este caso, nuestro país, nuestra crisis. Y ahí viene lo que te puede cambiar a vos. Faltan dos semanas para las PASO. Van a ser dos semanas turbulentas. Esta semana ya vimos cómo el dólar blue subió de 500 a 550. Claro, en realidad empezó a subir la semana pasada, empezó el nerviosismo. Esta semana ya estaba el anuncio del precuerdo, se iba a ver qué pasaba. El dólar blue se estacionó ahí. Ahora, ¿qué puede pasar? ¿Qué pasa siempre antes de las elecciones y después de las elecciones? Bueno, la gente se pone nerviosa. No sabe qué va a pasar. En esta elección especialmente se va a poner nerviosa la gente de Guita. ¿Por qué? Y bueno, porque la incertidumbre es total, absoluta. No se sabe realmente quién va a llegar primero, quién segundo y quién tercero en las PASO y quién va a quedar mejor posicionado para octubre. Entonces, lo que va a pasar en estas dos semanas es que le van a mirar las reservas al Banco Central. Y si el Banco Central pagó con yuanes y quedó como 11.000 millones abajo en reservas netas, bueno, le van a intentar pulsear. El Banco Central tiene todo bastante controlado por el CEPO, el control de cambio. Entonces, si decide no venderle a los importadores, no les vende. En todo caso, se frenará más la economía. Pero lo que no puede hacer es controlar los paralelos. El mercado blue y los mercados paralelos financieros son la válvula de escape por la cual los que se quieren ir del peso hacia el dólar se van igual. Entonces, la posibilidad que está abierta este fin de semana es que aparezca un crédito puente a través del cual los yanquis le presten plata vía la Corporación Andina de Fomento, el Banco Interamericano de Desarrollo, otras bocas de asistencia que tienen para América Latina y eviten que el pago sea totalmente con yuanes. En ese caso, Argentina podría evitar el arriarse, el atraso, el default con el Fondo Monetario, podría agarpar y podría no perder tantas reservas como si pagara íntegramente con yuanes. A Estados Unidos le convendría porque no quedaría el precedente de que se paga con yuanes y a la vez tampoco queda el manchón de que alguien defaultea con el fondo. Entonces, lo que me dijo hace un ratito, acá en la escalera de la radio, mientras estaba subiendo para acá un funcionario, es este fin de semana vamos a negociar ese crédito puente. Algunos lo tiraron ya durante la mañana como confirmado. De hecho, es así el masismo, ¿no? Todo el tiempo está buscando una vida más en el videojuego, ¿viste? Como pasar raspando la pantallita y llegar hasta el próximo nivel de pedo, pero llegar. Y eso es lo que hace pensar a muchos oficialistas que Massa incluso puede llegar a las PASO sin sobresaltos, tranquilo, y salir primero. Y en ese caso, de carambola, llegaría mejor posicionado a las elecciones generales también, cruzando los dedos de que después nos junten los votos Larreta y Bullrich y no le ganen en las generales en primera vuelta y llegar a la segunda y ganar también por un voto. Bueno, esa posibilidad está abierta. Ahora, lo que queda claro también cuando uno ve todo esto es hasta qué punto el fondo nos tiene agarrado del cuello, loco. Es algo alucinante. Vos lo ves, y es cierto, hay una disputa geopolítica, puede ser que Argentina se cuele en esa disputa y SAFE, aunque sea raspando, de un subidón del dólar antes de las PASO, pero el fondo en cada instancia decisiva de la elección lo va a tener agarrado del cuello a los candidatos y, en definitiva, a todos nosotros. Y nos dice lo que hacer, por ejemplo, en este anuncio del acuerdo de hoy, donde dice que hay que mantener la meta de déficit fiscal máximo de 1,9% del PBI para este año, a pesar de que no van a recaudar las retenciones que van a dejar de recaudar por la sequía. Entonces, para mantener el mismo déficit que antes de la sequía, lo que hay que hacer es ajustar otros gastos. Y el Fondo Monetario se anima y te dice en qué tenés que ajustar. Dice, por el lado del gasto, siguen siendo necesarios esfuerzos para contener el crecimiento de la masa salarial, o sea, bajarle los sueldos a los estatales, actualizar las tarifas de energía para reflejar mejor los cambios en los costos de producción, cosa que ya está pasando, la gente está recibiendo las facturas con los aumentos de la luz y del gas y empieza a volcarlas a las redes sociales azorada. Y, finalmente, fortalecer el control del gasto en la asistencia social y en las transferencias a las provincias y a las empresas estatales. O sea, el Fondo Monetario te dice, no te voy a dar la plata ahora, te la voy a dar después de las PASO, pero para que te la dé, además, vos tenés que empezar a ajustar más fuerte a las empresas estatales, frenar los sueldos y mejorar la focalización de la ayuda social. O sea, sacar del padrón a beneficiarios del plan Potenciar Trabajo. Y si después de las PASO, el Fondo, antes de reunir a su directorio, dice, che, ahora que están estos ganadores, voy a negociar con los candidatos que pasaron y les voy a pedir algún esfuerzo adicional antes de liberar el dinero. Digo, porque el Fondo no dice textualmente que nos va a dar la guita, dice que nos va a dar la guita en caso de que cumplamos con estas nuevas condiciones. Y siempre es así, es como el prestavista, como bien dice Massa en sus recorridas de campaña, es como el prestamista del barrio, te va pidiendo una cosa, ah, qué lindo eso que tenés, qué lindo esa tele que te compraste, ah, qué linda tu hija. Y así. Bueno, es eso lo que estamos viviendo con el Fondo Monetario, es una extorsión. Y la vamos a seguir viviendo durante muchísimos años más. ¿Por qué? Por el yunque que nos dejó Macri, con esos 45 mil millones de dólares que entraron y salieron por la puerta giratoria. Pero en el bolsillo de unos pocos argentinos, que ahora encima miran este acuerdo con el Fondo, miran esta situación y salen corriendo a comprar dólares. Pasaron cosas, cosas. Hasta la 16 con Alejandro Verco.